¡Esto es para ti, Bolívar! 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 Bolívaristas, señores, soy yo Llevo a mi equipo en el corazón Guardo el sol desde mi blanco que vivo Aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas, señores, soy yo De la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo De aquí, señores, me canto a favor ¡Esto es para ti, Bolívar! 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 ¡Anda!